¡Hola! ¿Qué tal gente de YouTube? Bienvenidos a ver un nuevo video, gente, y en esta ocasión otro tradeo, otro pues se puede ser un filtro de snipe tradeo, como lo quieran decir, que me está dejando muchísimos beneficios, estoy doblando incluso monedas con ese tradeo, claro que aquí no salen tantos jugadores, así que este trade es como de hacerlo para la gente que no tiene tanto tiempo porque solo se meten una vez por hora o así, o cada 20 minutos, no tiene que estar todo el rato ahí, que por eso es lo que estoy haciendo. Vamos a buscar plata, primero que nada, aquí funciona con extremos derechos y medios derechos, lo vamos a hacer con los dos alemanes y que sean de la Bundesliga, vamos a ver su precio mínimo primero que nada, vemos que se encuentran en mil monedas, los más baratitos, este incluso lo estoy empujando, mil monedas y solo hay tres, ya subimos a 1100, otro más, no hay tantos, entonces borramos, vamos a buscar pujas hasta 750. incluso 800, los compraré yo, vemos que no hay, como mencionaba, no hay tantas, pero si hay algunas pujas más que nos podemos llevar, miren este, ahí ya los estoy empujando, esto es lo que nos sale aquí, bueno todos yo los estoy empujando, vean, bueno estos no, acaban de ponerlos, bueno por todos estos yo los estoy empujando para tratar de llevármelos, y por ejemplo suponiendo 1, 2, 3, 4, 5, suponiendo que estos 6 me llevo 3, son 600 monedas que estoy dando, los 3 son 1200 monedas, no está nada mal, pero ya les digo yo que se llevan muchos más porque este filtro como que nadie lo conoce o no lo están usando, y extremo derecho alemán, aquí hay muchos menos porque solo hay pocos jugadores que sean extremos derechos, pero pues aquí estoy empujando estos dos, también podría intentar hacerlo con el sniping, lo pondría yo, pero sería con medios derechos porque extremos derechos no hay tantos, entonces va a ser muy difícil que salga uno, pero pues lo pondría yo a estar los 800, estar buscando, pero pues ya digo que es más difícil, no, es más fácil así, ven, vean, en este momento ya me llevé uno, este pues lo compraron, ah no, se lo llevaron por 600, me parece, bueno no estaba ahí para pujar, este también ya se lo, ah se lo compraron por comprar ya, vean, por 1000, se lo llevaron, ya me llevo este S-Wayne, que me lo llevé por 600 monedas, vamos a comparar el precio, más barato 3000 de este S-Wayne, ojito, yo lo voy a poner por las 1500, porque 3000 me parece un precio excesivo, no creo que nadie pague tanto por este, para que esté alrededor de los precios de los medios derechos, pero aún así se destaca un poco más, no, es obvio, así que porque es brillante más que nada, porque más que nada estos jugadores están comprando para los SBCs, entonces lo ponemos a la venta, y les voy a mostrar que aquí ya tengo unos 4 vendidos de la última hora pasada, vemos este lo vendí en 1100, 1100, 1100 y este 1200, incluso creo que en las tardes llegan a vender hasta 1400 según lo que estuve analizando ahí en el mercado, así que dejen su like, comenten y suscríbete para este viendo más videos, gente, no olviden seguirme en Twitch que está en la descripción donde voy a hacer directos tradeando, jugando, haciendo diferentes cosas para que me sigan ahí, así que hasta el próximo video.